¿Qué tal, Jugo? Amigos, ¿cómo están? Yo soy Checo y seguimos aquí en la TNT desde Expo Reforma, ya estamos muy contentos. Estoy más contento aún porque me encuentro con... Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy bien. Dani, oye, platícanos, ¿qué andas haciendo aquí en la Expo TNT? Ah, vengo a presentar mi trabajo. Mi seudónimo como artista es Arminis y traigo un proyecto de cómic que se llama Auriga y otro, una historia cortita que se llama El hilo de la magia negra. Oye, a ver, platícanos, vamos parte por parte. Auriga, ¿qué es? Bueno, obviamente es el cómic, pero ¿qué es la historia, los personajes, obviamente la inspiración de dónde nació, todo eso? Ah, claro, Auriga es un proyecto de cómic independiente. Auriga es el nombre de una constelación y se refiere a un personaje que está dentro de la historia. En realidad es una historia sobre fantasmas y brujas. Entonces, pues va a ser una serie de 12 capítulos y acaba de terminar de dibujar el número 7. Entonces, pues lo he estado presentando en ferias del libro, en la feria del libro del auditorio, del Zócalo, en convenciones como La Mole Comic Con, y pues ahora aquí en la TNT para darlo a conocer. ¡Qué buena onda! ¿Y el otro que nos platicaste? Ah, el hilo de la magia negra es una historia cortita que ganó en un concurso y pues lo he tratado de manejar de manera independiente también. ¿Y ese de qué? ¿Es de brujitas? Es una historia un poquito más infantil. Trata sobre un peluchito que está embrujido y cae en las manos de un pastorcito. Entonces, pues se liberan algunos problemas y pues ya la brujita protagonista tiene que ir a recoger el peluchito que perdió por él. Oye, Dani, ¿y la inspiración para esas historias de dónde? Ah, pues siempre me ha gustado mucho leer libros de terror y pues como me gusta mucho el anime y siempre me ha gustado leer ese tipo de libros, pues ahora sí que lo trato de reflejar en mi trabajo. Perfecto. Oye, Dani, y bueno, digamos, ¿tú estudiaste algo para poder lograr obviamente tus ilustraciones y todo? O sea, ¿cuáles fueron tus bases para lograr todo esto? Estudié diseño y comunicación visual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. De hecho, Auriga salió como proyecto del último semestre. Salió en 2012 y pues cada año he tratado de sacar un número nuevo para mantener el proyecto de manera constante. ¿Y qué más? Platícanos, ¿qué más? ¿Qué otros materiales traes? Obviamente, ¿estos personajes siguen siendo de Auriga o son de otras cosas? También traigo un poquito de fan art para el evento. Ahora sí que también saco otras ilustraciones. Por ejemplo, traigo de Animalitos, traigo algunos de fan art, de Gravity Falls y demás. Ahora sí que todo esto me apoya a mí como autora para poder seguir publicando y seguir reinvirtiendo en las siguientes ediciones. Oye, Dani, a todos los chicos que nos están viendo, a todos los Juego Amigos, que tal vez se quieran animar a seguir tus pasos, ¿tú qué les dirías? Pues que estudien mucho, que le echen muchas ganas. Muchas veces a algunas personas no les gusta mucho que uno se dedique a dibujar estilo manga, pero si es de verdad lo que les gusta mucho, pues ahora sí que tomen lo que les sirva para ir creando su propio estilo. Sirve muchísimo la anatomía, la composición. Practicar ahora sí que no nada más manga, sino de otros estilos. También me dedico a hacer ilustraciones de manera freelance y me ha ayudado mucho poder practicar cartoon, realismo, como pues otros estilos. El que más quiero en mi vida es el manga, pero pues también es bueno abrirse a otras posibilidades. Es tu favorito. Se nota mucho. Oye, Dani, pues está la verdad padrísimo, está increíble tu trabajo. Felicitarte, obviamente, orgullo mexicano, obviamente. Y pues qué padre. Oye, dime dónde podemos seguirte, tus redes sociales, para que obviamente nadie se pueda perder. Y igual contactarte, ¿no? Para checar más materiales tuyos. Sí, claro. Mi página de internet es arminis.net. Y en Facebook estoy como arminisdanchan. Igual en Twitter y en Instagram arminisdanchan. Como decir Daniela Chan. Así se me quedó así desde hace muchos años. Oye, Dani, pues muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo y pues que sigas disfrutando de la TNT. Ah, muchísimas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, juego amigos. Así ya lo saben, chequen todos estos materiales que están increíbles. Y nosotros vamos a seguir aquí en la TNT. Yo soy Checo y esto es Juegos Juguetes y Coleccionables.